muy buenas hoy vamos a hacer una salsa tártara la salsa tártara es una mayonesa que lleva huevo duro lleva pepinillo lleva alcaparra lleva cebollita lleva mostaza pero voy a hacer una mayonesa porque como le vamos a poner huevo duro a la salsa tártara ya el huevo de la mayonesa más el huevo que lleva duro la salsa tártara me parece demasiado demasiado huevo entonces vamos a hacer una lactonesa que es como si fuera la mayonesa pero de llevar huevo va a llevar leche voy a poner a cocer el huevo voy a picar los pepinillos voy a picar más alcaparra cebollita tengo picada y vamos a empezar a prepararla vamos a empezar por la lactonesa lo primero leche si después falta más añadiremos más pero como tengo que hacer poquita cantidad no quiero tampoco tener que hacer mucho sal limón le podéis echar vinagre yo es que prefiero siempre el limón al vinagre como lo que tenemos que hacer es emulsionarlo pues para que haya emulsión necesita un ácido sea el vinagre o sea sea el limón con el aceite para poder emulsionar aceite de girasol le voy a echar un poquito y lo vamos a terminar con aceite de oliva como siempre los primeros segundos tengo un poquito de potencia la batidora abajo sin moverla después ya podemos empezar a moverla pero al principio tiene que estar siempre abajo vale vamos allá pero Y ya está. Está casi montada ya. Bueno, ya la tenemos. Como podéis ver, no hay diferencia con la mayonesa. Esto es totalmente una mayonesa, pero puede llevar huevo, lleva la leche. Ahora vamos a ir añadiendo a los demás ingredientes. Ya tenemos todos los ingredientes cortados. Los pepinillos, la alcaparra, el huevo duro. Le he añadido a la astoneza un poquito de perejil. Si tenéis cebollino, pues le echáis mejor cebollino. Yo en este caso, pues le he añadido el perejil. Y ahora solamente, pues vamos a unir todos los ingredientes. Muy importante que veáis que no hay diferencias con la mayonesa. Es exactamente igual. Esta salsa es tanto para acompañar carnes como pescado. Yo en este caso, la voy a acompañar con carne. Porque ahora voy a hacer unas chuletas de cordero. Y esta va a ser la guarnición. Es que no voy a ponerle ni patata. En todo caso, le voy a poner una ensalada verde. Y la salsa tártara. Un acompañamiento fabuloso. Bueno, aquí tenemos nuestra salsa de acompañamiento. La salsa tártara. Buen provecho, familia.